Ay, vamos que no llegamos, ¿eh? Bueno, bueno, va queriendo, viene. Gracias, padre. No, Rita, no, 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 Rita, no, Rita, no. Ay, padre, no, no sea policía, déjeme a tu lado. No, no digas policía. No hay discusiones, que hoy es un día de festejo, de alegría, vamos. No sea cabezadura vos. Que no todos los días se inaugura una salita en el barrio. Eso, bravo, bravo por nosotros. Gracias a la Fundación, es una sala equipada, porque una sala vacía es como lo mismo que nada. Y de todo, Rogelio también está muy, muy, muy equipado. ¿Eh? ¿Está en la policía? Lola, ¿conocí a tu hermana? ¿En serio? Sí. A Charo, ¿y qué le pareció, padre? No, en mucho cuenta lo me di porque estaba re nerviosa porque le acababan de querer robar, no sé. ¿Cómo que le quisieron robar a mi hermano? Sí, parece que sí, que le quisieron sacar el celular y la cartera y se resistió y no pudieron. Disculpeme, pero la tengo que llamar para ver dónde está. Sí, voy con un par de cosas. Después te cuento bien. ¿Qué no sabía? Ay, sí, porque yo ya me quiero comer todos los bocaditos y le tengo que esperar a las chicas, ¿no? Andá despacito vos, podemos comer lo que querramos ahora. Pero brindemos, que tenemos la salita. Bueno, una pena que se pierdan del brindis, de estos deliciosos bocaditos que yo ya voy a probar un hito. Porque yo también, ahora la empanada. Chicas, chicas, no saben cómo quedó todo impecable, todo nuevo, perfecto. Bien. Ay, sí, gracias a Dios. La verdad que yo me quejo todo el tiempo de Rafael, pero qué divino que fue. Me pone nombre. Sí, bueno, qué divino. Increíble. Bueno, acá las chicas prepararon un brindis muy cálido. Está todo muy bien, por ser una salita de emergencias, está muy bien equipada. Si hago las cosas, las hago muy bien, ¿no? Bueno, sí, pero acá lo importante es la muy buena voluntad del doctor. No, no podía ser, además estoy muy bien acompañado por el doctor Benavides. Muchas gracias por su marido. Gracias a vos. Es un montón, es un montón. Excelentes profesionales que van a trabajar con nosotros. Sí, doy fe de su buena voluntad. Y la fundación, Miranda, de verdad, sin la fundación esto no sería posible. Fundamental el aporte. No, por favor. Y vos, mi amor, vos, porque si no fuera por vos que coordinás todos para Lucina sería muy difícil. Pero no queda bien que lo digamos nosotros porque, bueno, humildemente, sí, bueno, hace años que nos ocupamos los problemas del barrio y la experiencia ayuda, ¿no? Muy bien. La verdad que sí, Rogelio, un gran trabajo. Se agradece, felicito. Se agradece. Y aunque no tengan los ministerios, igual lo voy a vendecir a Salita. Qué bien. Yo tengo la boca seca, no sé ustedes. Porque estoy viendo una copia. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Yo te diría, por favor. Sí, sí. Así, bueno, a que hable el doctor. Bueno, voy a ser breve. No, es necesario. Tómese todo el tiempo, el mundo. Nadie nos corre. Perfecto. Bueno, primero quiero decir que siento un cariño muy especial por este barrio. No sé si todos lo saben. Yo soy testigo. Pero aquí di mis primeros pasos, hice mis prácticas. Muy bien. Me haces acordar como al primer amor, ¿no? Sí. Que tuve con Lorenzo. Salud. Es verdad, el primer amor nunca se olvida. Pero bueno, también hay otros amores que son importantes. ¿Cómo es eso? Quiero decir que la vocación. Ah, y va a la vocación. Es verdad que hay otros amores que son importantes. Porque, por ejemplo, después del primer amor, como le decía que era Lorenzo. Ahora me estoy por caso con el hermano. ¿Ya se entendió lo del primer amor? ¿Estás andando vos peregrinando por acá? ¿Viste padre? Sí, un poquito. Hace mucho tiempo. Bueno, que siga el doctor. Bueno, el doctor lo que estaba diciendo, que le gustaba ayudar, porque lo hacía acordar a cuando era chiquito. Bueno, si no dije eso exactamente, pero bueno, sí, es cierto, tengo un pasado en este barrio, pero bueno, también tengo un presente. El destino quiso que yo vuelva a vincularme y pude darme cuenta que en este barrio hay gente muy buena por la cual vale la pena jugarse. Gracias. Por eso, quiero renovar mi compromiso con este barrio. ¡Y que salga el barrio! ¡El barrio! Por usted, doctor. Gracias. No, 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 no. Sí, sí, sí. Pero claro. Porque, aparte, yo soy la única mujer... Soy, fui, seré la única mujer que robó el corazón de Lorenzo. ¿No? Porque él cuando te mira, te mira de una forma que te traspasa todo ese amor. Porque yo siempre le dije a él que era como un padre así de los sanadores. ¿No? Cuando te ama, como te traspasa. ¿Qué pasó? Me devolvieron los ministerios. ¡Otro brindis! ¡Bueno! ¡Adiós! ¡Salud! Eso. Por los cosos que le devolvieron. Ahí va. Hasta la lugar con la familia. El amor tiene muchas maneras. Una de ellas es la solidaridad. ¿Cómo sos, Miranda? ¿Cómo sos vos? ¡Qué alegría! ¡Qué alegría, corazón! Bueno, gracias. ¡No! ¡Un brindis! Hola, gorda. ¿Qué haces acá? ¿Cómo estás? Quiere que te ajuste con el doctor, que estabas mareado. Ah, sí, sí. Pero ya estoy bien y... ¿Sí? Estoy también así muy aburrida en mi casa y vine a visitarte. Bueno, pero tienes que hacer un poco de reposo. No, pero yo estoy bien. Yo en realidad vengo a hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo ahí con el doctor? No, no, no. Algo tuyo es, gorda. Algo que vi y que te quiero preguntar. Vi cómo le trataste a Bruno cuando te quise ayudar en el comedor. ¿Por qué le trataste así, gorda? ¿Eh? ¡Qué feo! Sí. Sí, la verdad que no sé. No sé por qué. Pero si yo... Gorda, yo pensé que vos ya te decidiste por Bruno y que estaba todo bien. ¿Y después? Mira, yo sé que a vos te pasa algo y quiero que me cuentes. Vos sabés que podés contar conmigo, gorda. ¿Qué es? ¿Qué es lo que te pasa? O sea, que no me vas a decir que es Román porque no es Román. No es Román. ¿Qué es? ¿Algo te pasa? Yo sé que te pasa algo. Decime. ¿Por qué no sé? ¿Qué es, gorda? No es Román. ¿Y qué? Que hay algo que yo no te dije, negra. Decime, confía en mí. Me pasan cosas con el padre, Lorenzo. ¿Con el padre, Lorenzo? Sí. Cállate, negra. Con el padre. Shh, shh. Dios mío. Sé, negra. Ya sé que es pecado. No me digas porque ya sé que es pecado y todos los días de mi vida me pregunto por qué me pasa lo que me pasa. Y no me tiene que pasar lo que me pasa, pero me pasa. ¿Qué querés que haga? Pero, ¿y con Bruno qué sentí? ¿Qué va a pasar con eso? Yo a Bruno lo amo. Y es verdad. Todo lo que me pasa es verdad. A mí me gusta estar con él. Él me hace bien. Pero me pasa con el padre, Lorenzo. No sé qué voy a hacer. Vamos a pasar mucho tiempo también con el padre porque tiene muchas cosas en común. Sí, sí, ya sé. Quizás es eso, no sé. Pensamos igual. Comparto cosas. No sé, no sé qué es. No sé qué es, niña. Ay, gorda. Y además que el padre está un cañón también. Está muy churro. Sí, es grande. Está muy bien. Me muero. Sos Camila Gorman. Pará, qué decís. Lola, Lola, Lola. Charo, qué decís. ¿Qué decís, Camila? ¿Qué decís? No lo puedo creer. No estoy en shock. ¿Qué lo puedo creer? Igual, ojo, los veo juntos. ¿A quién ves juntos, Charo? ¿Qué decís? A vos con el cura. Te escuché, que te gusta. No, escuchaste. Está bien. No pasa nada. Te escuchaste mal. A mí no me pasa nada con el cura. No tengo nada con el cura. Ni me va a pasar nada. Bueno, no pasa nada. Pero disfrutalo. Es un amor de novela. Es un amor prohibido. ¿Quién pudiera vivir algo así? Bueno, no sé lo que escuchaste. No, se entiende, se entiende. Por favor. Les pido a las dos. ¿Qué? Esto que estamos hablando acá, muere acá. A nadie se lo tiene que decir. No, no. Vos no te preocupes, gorda. Nosotras dos no vamos a decir nada, ¿verdad? Por favor. Nada no vamos a decir. No, por favor. No, estoy shockeada. Pobre Bruno. Me da pena. Ay, no le digas así que le vas a sentir peor. Pero además, vos no escuchaste nada. No, perdón, perdón, perdón. No, son horribles. Sí, no. Retiro lo dicho. Además, yo soy de tu equipo. O sea, a mí Bruno me cae bárbaro, pero vos sos mi hermana. Y aparte, el cura también me cae bárbaro y qué fuerte que está. Sí. Por favor. Eso yo le dije. Es impresionante. Te queda ajustado el cuerpo. No sé, es impactante. Bueno, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Disfrutemos de su belleza nada más eso. No, ma. No, no la puedo dejar sola, Lola, en este momento. No, no sabés lo perdida que está. Hasta anda enamorada del cura del barrio. Sí, sí. Bueno, mami, sí. Después hablamos. Un beso. Ay, madre. Si es por ella, te hablan toda la vida. ¡Ah! Hola, Charu. Hola. Qué susto. ¿Cómo va? Perdón, no lo escuché. ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Usted? Bien, bien, todo bien. ¿La estaba buscando a Lola? No, no, vine a hablar con usted porque Lola me dijo que iba a estar acá. Es por unas donaciones que quiero hacer porque yo tengo un local de antigüedades y, bueno, hay varios muebles, lámparas que están en perfectas condiciones que me parece que le puede llegar a servir a la gente del barrio. Yo no sé que... Sí, sí, sí. Acá la gente le hace falta de todo, así que cualquier cosa es bienvenida. Bueno, un gesto muy generoso de tu parte. Gracias. Por favor, no hay nada que agradecer. Lola es mi hermana, es lo que más amo y hacerla feliz me hace feliz. Claro, sí. Bueno, cuando quieras lo organizamos. Sí. Bueno, muchísimas gracias. De nada. Sí. Que Dios esté con usted. Y con usted también. Lucy, ¿qué haces acá? Ay, me llamó el padre Lorenzo y vine lo más rápido que pude, pero tuve que dejar a Roxy a la peluquería y no me contesta. Está bien, ¿y qué te dijo? Que le íbamos a casar. Hola. La llamé yo porque me parecía que si había más ojos podíamos digitar un poco mejor. Está bien. ¿Usted ya hizo correr la voz? Sí, ya avisé que llegaban las donaciones. Perfecto. ¿Y cree que van a caer en la trampa, padre? No sé, lo que sí sé es que cuantos más ojos seamos, mejor. Hacemos lo siguiente. Traemos la mercadería, la ponemos acá como de carnada, yo dejo el candado abierto y nos escondemos. Y cuando vienen, nos agarramos. Listo. Buenísimo. Padre, lo que sí, yo no soy pistolera como usted, o sea, ¿qué voy a hacer? No, 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 no. Los agarramos, quiero decir, hablamos con ellos. Eso, no, 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 sin violencia, cero violencia. No, bueno, pero si vienen los tenemos que agarrar. No, guarda eso, Lucy, guarda, olvídate. Esto es sin violencia, es solamente hablar con ellos, hacemos entender. ¿Vamos? Sí, vamos. No sé, che, no viene nadie, ¿no? No, padre. Ni idea, ¿no? Gólpeme, pero no va a venir nadie, no sé. Hace un montón que estamos metidas ahí. Ay, sí, padre, a mí me duelen las rodillas. Estoy acalambrada hasta el día en el piso. O sea, yo me tengo que ir a la peluquería. Roxy me está esperando. Este es un plan de mierda. Perdón. No, 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 perdón. No, no soy cura, no soy detective, Lucy. Tenés razón, igual, sí, malísimo el plan, sí, lo sé. Bueno, igual gracias por haber venido, por haber ayudado. No, de nada. No funcionó, pero... No, no, está bien. Ustedes igual siempre dicen que no hay que rendirse. Así que... Gracias, Lucy. No, de nada. Padre. Por favor, sí. Gracias. Nunca más esto. Te pido perdón, ¿cómo está bien? No, no, no pasa nada. Yo me tengo que ir para que hoy debuta Cris en primera y quiero ir a verlo. Si no, me quedaría ayudarlo con todo, pero no puedo. Bueno, bueno, mandale mis bendiciones y que tenga un debut espectacular. Bueno. Gracias igual, Laura. No, gracias a usted, padre. No, nada más. Dale, boluda, dale. Vení, métele, vení. Vení, fíjate ahí. Fíjate en las cosas. Ey, ey, ey. ¿Qué hacen? ¿Por qué se llevan cosas? ¿Eh? No, no, no estábamos robando cosas, padre. Ah, no, ¿qué estaban haciendo? Si lo pueden pedir, ¿por qué no vienen y lo piden? No, no son para nosotras, padre. ¿Y para quién son? Díganos la verdad, no es contra ustedes, pero tenemos que saber quién está atrás de todo esto. Por favor. El gordo marote. ¿El de la defensa? Bueno. Vayan, vayan. Y si quieren algo, vienen a la capilla o a la sacristía y me lo piden, lo hablan conmigo. Por favor, se los pido, ¿sí? Sí, está bien, padre. No va a volver a pasar. Gracias. Vaya. ¿No puedo creer qué hijo de puta del gordo marote ese? Padre, hay que denunciar, no hay que hacer algo. Sí, sí, pero para, 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 déjame ir y hablar con él, ¿eh? Déjame hablar con él antes de denunciarlo, esperemos un poco. Bueno, no sé, como usted, como usted prefiera. Sí. Yo me tengo que ir porque voy a llegar tarde. ¿Y? Felicitaciones, funcionó. Ah, ok, eso, quería escuchar eso. Bueno. Bueno, suerte ahí. Mándale mis saludos, mis bendiciones, ¿eh? A Cristian, que tengo un debut divino. Gracias, padre. Chau, Lola. Lola, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? No pasa nada. No, pero decime, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa? Lola, ¿qué pasa? No, no pasa nada, no pasa nada, padre. ¿Qué? Contame, dale. Que me perdí el debut de Cristian, eso pasa. ¿Pero cómo se estaba yendo para ahí cuando nos despedimos? Sí, ya sé, padre, pero no sé, una confusión con el horario y no estuve, no llegué. ¿Pero pudiste avisarle? Sí. Sí, lo llamé, le pedí disculpas y él me perdonó, padre. No tenés que estar triste. No, 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 tenés que estar orgullosa. Mejor que hubiese preferido que él se enoje conmigo, padre. Pero Cristian es bueno, siempre fue bueno conmigo. Vos sos una gran madre, Lola, no estés triste. Tenés que estar orgullosa, de verdad. Desde chiquito que él es así conmigo. Yo me acuerdo que estábamos solos los dos y yo tenía que salir a trabajar. Y lo dejaba solo, o con Chacho, o con alguna amiga que me lo cuidaba y... O sea, que él nunca se quejó de eso. Nunca me dijo nada, siempre estuvo ahí. No te castigues, no te castigues. Fue mi gran compañero, padre, yo lo único que tenía que hacer era estar ahí. No estuve con él. No, 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 quieto, no me gusta que te castigues, no, no, de verdad. No, 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 no. No, 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 no voy a permitir que te trates así a vos misma. No, no, de verdad. ¡Lola! ¿Qué pasó? Cristian, tuve un accidente. El barrio se volvió a sacudir. Nacimientos inesperados, choques, disparos. Con mejores o peores resultados, cada cual le puso el pecho a su propia bala. Las bandas se llamaron a silencio. Y una extraña paz comenzó a reinar en los pasillos. Yo te voy a mandar eso y yo te voy a ir a buscar. No, 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 no. Música ¿Por cuánto tiempo? Imposible saberlo. Por suerte pudimos descubrir al ladrón de donaciones. Y nunca más faltó nada. Ni una sola lata. Las mujeres siguen trabajando por los chicos. Con el mismo amor y dedicación de siempre. Todas menos una. Aunque su espíritu está presente, su lugar hoy está junto a su hijo. Ojalá pronto puedas volver. Porque nada es lo mismo sin vos. ¿Para qué te recé? ¿Para qué te recé? Estoy todo el día. Todo el día estoy atrás de toda la gente del barrio. Hago todo para los demás. Y yo nunca te pedí nada. Porque nunca te pedí nada. Una sola cosa te pedí. Y te pedí por mi hijo. Y mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Porque le arruinaste la vida. Eso es lo que hiciste. Lola. No, déjeme. Va a estar todo bien. No está todo bien, padre. No está todo bien. Mi hijo quería jugar al fútbol. Y no lo va a poder hacer. Así que no me digan que está todo bien. No sé por qué. ¿Por qué? Porque yo se lo pedí. Y me soltó la mano. No, Lola. Dios no te soltó la mano. Sí, padre. Dios lo salvó a Cristian y te va a dar otra oportunidad. No, no, padre. Te lo juro. Me soltó la mano. Y déjeme, por favor. Lola. Padre. Hola, Lola. Hola. Siéntese, padre. ¿Quiere tomar un café o algo? ¿Quién es? ¿Así que ya está en tu casa, pendejo? ¿Quién habla? Son maduros de lo que yo pensaba, loquito, ¿eh? Espero que haya aprendido la lesión ahora. ¿Jonathan? Ahí que conmigo no se jode. La próxima vez te paso por arriba con un camión, ¿tá? Hijo de puta, fuiste vos. Espero que se te haya pasado todo ese mambito que querés denunciarme y toda esa gilada que querías hacer. ¿De qué mierda hablas, hijo de puta? Escuchá, me mandaron saludita a tu novia. A la Nancy. Va, no sé si va a seguir siendo novia tuya ahora que no podés caminar. Hijo de puta. Con mucha de su madre. ¿Cómo estás, José? ¿Pudieron dar algo? ¿Le podiste decir algo? No. No, padre. Le juro que no, no. No sé cómo decírselo. Bueno, por eso estoy yo acá, Lola. Para ayudarte, ¿sabes? Es muy, muy importante que se lo digas. Pero no sé cómo voy a hacer, padre. Vas a poder. ¿Sabe qué? ¿Qué fue lo último que me dijo? Antes del accidente. Me dijo que la próxima vez que jugara iba a hacer muchos goles y yo iba a estar ahí para verlo. No sé, padre. No sé cómo decirle que no va a haber la próxima vez. ¿Cómo hago para que él entienda que nunca más va a jugar a la pelota? ¿Qué dijiste, vieja? No, no. Pará, pará. No, no es así. No es así. ¿No es así qué? ¿Vas a hablar con los médicos? ¿No es así qué? ¿Qué vas a hablar con los médicos? Escuchame una cosa, mi amor. ¿Vos me dijiste que iba a estar todo bien? ¡No me toqué, carajo! Tranquilo, tranquilo. ¡No quiero las pelotas! Tranquilo. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¡Madre morda! ¿Por qué no me lo dijiste antes? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Me hicieron una pierna. ¿Qué va a jugar? ¿Ahí está bien? ¿Acá? Sí, sí, está bien, padre. Déjelo ahí. Bueno, yo acomodo todo. No sé si van a venir, si se acuerdan que hoy volvemos. No sé yo. Yo les avisé a todos. ¿Y cómo va? ¿Cómo está Cristian? ¿Un poco mejor? ¿Más tranquilo? No sé, padre. Como puede, está. Y yo no sé cómo voy a hacer para sostenerlo. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a sacar fuerza? ¿Cómo estás de adentro tuyo? Porque sos una mujer fuerte, Lola. Rece, por favor. Pero rece por él. Yo voy a estar bien. Yo voy a rezar. Y me gusta que me pidas eso. ¿Qué? ¿Lo dices por lo de ayer? Ajá. Estaba enojada, padre. Pero yo siempre creí en Dios. Lo bien que haces. Igual el fútbol, no sé, era su vida. Yo no sé cómo va a salir adelante. A mí te confundís, Lola. El sostén más importante para Cristian sos vos. El fútbol era importante, sí. Pero ya va a encontrar otra cosa. Ojalá. ¿Y usted cómo está, padre? Porque, bueno, con todo lo que tuve, no sé, lo tuve un poco abandonado. Cuéntame cómo está. Bien, bien. Ocupándome acá de las cosas que me tengo que ocupar. Y bueno, sigo, sigo tuñendo dudas de mi hermano, de Coti. Así que lo fui a ver a Gutiérrez. ¿El señor ese que le dieron la licencia? Sí, sí. ¿Y? Es verdad, está un poco desvariando. Dice cosas que no se entienden. Pero él insiste que hay un ala del laboratorio donde se fabrica algo secreto. Un ala al que no se puede acceder. Que se entra solo con una credencial, una especie de tarjeta magnética. ¿Y qué va a hacer, padre? Ir hasta el final. Como siempre.